Entonces, y eso eran los cultos mistéricos en gran medida, básicamente eran eso, o sea, el antecedente de nuestros modernos grupos logiales. Entonces, digamos, está en toda esta retórica hermética, es la historia de un personaje, pues que si lo hacen conforme a esta retórica hermética, debió resultarle muy familiar, muchos conceptos debieron resultarles muy familiares a gente paulina, que también era parte de un asunto mistérico. Pablo es un pensador mistérico, o sea, este es un tema que también, cómo les encanta darle la vuelta, ¿no? Te decía, ¿no? Que no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con Piñero, cuando dice, Alberto Piñero, cuando dice que Pablo se expresaba como mistérico para convencer a... O sea, a ver, y decíamos lo del pato, ¿no? O sea, camina como pato, parpa como pato, come lo que come un pato, pues es un pato. Es un pato. Si Pablo se desenvuelve con tanta naturaleza y con tanta facilidad en el modo de razonar y en el lenguaje mistérico, y todo el tiempo te está hablando de los misterios de Dios, los misterios de Dios, los misterios de Dios, es eso, es un pensador mistérico. Entonces, bueno, su grupo debió tener esa misma línea de pensamiento. Entonces, de repente se encuentra en un documento mistérico. ¿Por qué Pablo no mantiene el mismo discurso que esta comunidad kumranita si forma parte más o menos de la misma línea? ¿Por qué es un outsider? ¿Por qué es alguien...? No, no creo que haya sido kumranita. O sea, ahí sí, no creo que haya sido kumranita. O sea, los temas en común que te vas a encontrar en Pablo y en Kumran, porque eso lo han señalado mucho, hay un montón de temas en común, enfocados y resueltos de manera diferente, pero son temas en común. Pues claro, pues estás hablando de comunidades mistéricas, o bueno, en Kumran casi mistéricas. Es obvio que traten temas en común. O sea, también vas a encontrar un montón de temas en común entre el Nuevo Testamento y el mitraísmo. Claro, el mitraísmo los maneja de otra manera completamente diferente. Es lógico, es otra religión. Pero no hay esto de Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, yo tengo una experiencia mística que, claro, que se parece mucho a la experiencia mística de un grupo zen que vive por aquí. Yo me acerco a preguntar, oigan, lo que yo experimenté es esto. Pablo dice que hizo eso con los pilares de Jerusalén y lo mandaron a Freir Churros. Bueno, sí, sí, sí tienen a ver ese tipo de convergencias, pero no creo que se haya dado en el caso de Pablo y específicamente por una razón, porque el grupo Kumranita era nacionalista antirromano y por lo menos de la epístola de los romanos, que es una de las epístolas donde se conserva ampliamente el pensamiento original de Pablo. Nos queda claro que Pablo era, digamos, pro-institucional, era pro-romano. O sea, Pablo no veía la necesidad de entrar en un conflicto con las autoridades romanas. Está muy claro en el capítulo 13. Kumran es completamente antirromano. Entonces, me imagino que, aunque podía haber convergencia en ciertos niveles de misticismo, en la agenda política no la veía. Y creo yo que... Perdona, ¿sabe lo que dice un escritor que habla sobre el tema? Dice que las cartas paulinas son estoicismo, mientras que los evangelios reflejan cinismo. ¿Viste que Jesús siempre está con esto? Abandona todo, deja todo, las zorras tienen madrigueras, ¿no? Y Pablo, en cambio, no. Respeta a tu amo, se buen esclavo, cumple con la ciudad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, Pablo es una persona profundamente civilizada. Mira, yo no... Pablo, estoicismo se parece. O sea, sí, sí encuentro esa similitud. Ok, Jesús como cínico ya no me convence tanto, porque es otro contexto. Pero la similitud ahí está. O sea, le entiendo y es divertido cuando lo enfocas así, ¿no? Porque sí, estás hablando del antiinstitucional con del institucional. Ahora, te digo, aquí el problema... Por ejemplo, en Gálatas, Pablo, todo este discurso contra la circuncisión, creo que se entiende con más facilidad, si lo enfocamos desde esta diatriba de Pablo, contra un judaísmo que en ese momento está a punto de entrar en guerra. O sea, aquí el problema es tomar... O sea, ¿por qué Pablo de repente puede hablar en esos términos? Bueno, porque Gálatas escribe, ¿qué? Unos 10, 12 años antes de que el judaísmo entre en guerra. O sea, cuando ya la situación está muy mal. Y creo que en este sentido Pablo es alguien que se da cuenta que eso se va a poner peor. Y por eso su idea es, ok, nos interesa el judaísmo, a ver, no necesitamos convertirnos al judaísmo. Claro, claro. Porque entiende, bueno, si te vas a circuncidar, entras al pacto. Y Pablo entiende que ese pacto está caminando hacia un problema con Roma grande. Que se hunde el barco y mejor... Entonces, por esa razón... Claro. Entonces, por esa razón, no creo que Pablo haya tenido una convergencia plena con los cumbranitas. Pero de que los temas en común están ahí, están ahí. Ahora, ya muerto Pablo y ya extintos los cumbranitas, llegan documentos cumbranitas al grupo de seguidores de Pablo que evidentemente estaban en contacto permanente con otros tantos grupos. O sea, porque el propio Nuevo Testamento, más allá de la anécdota tal como nos la cuentan, nos deja entrever que había varios grupos de estos. Ahí están Aquila y Priscila, por ejemplo, dentro de los mencionados junto con Pablo. Ahí está Aquiles, ¿no? Se llama el predicador este que lo tienen que reeducar después. Porque estaba solamente educado en lo de Juan el Bautista. O sea, probablemente ese sí era un ex cumbranita. Juan el Bautista sigue siendo nuestro punto más cercano a Cumbran, incluso dentro de lo que nos narra así con detalle el Nuevo Testamento. Entonces, estás hablando de un entorno en donde hay una gran cantidad de ideas, como en todos los grupos humanos, ¿no? Aquí tal vez el peor error que cometemos cuando investigamos estos grupos es intentar diferenciarlos de una manera tajante, cuadrada, como si fueran parcelas en donde cosechas cebollas y en donde cosechas patatas, ¿no? O sea, seres humanos que de repente tienes reformistas, por ejemplo, del judaísmo, que casi son ortodoxos y tienes ortodoxos que son peores que reformistas. O sea, así es el fenómeno humano. Entonces, estás hablando de un abanico de posturas y de niveles intelectuales y de repente les llega este documento. Sí. Sí.